Muy buenas, estamos de vuelta en Minecraft para hacer un nuevo tutorial Si, en el tutorial del día de hoy les voy a enseñar a hacer esta super simple y super eficiente granja de aldeanos para Minecraft 1.16 Funciona tanto para Java como para Bedrock, por si juegan en celular, consolas o Windows 10 Edition También funciona ahí y también funciona en Java que es la versión de PC de toda la vida Este diseño de aquí no se realmente quien sea el autor Si alguien lo sabe por favor que me lo deje en los comentarios porque yo realmente no lo se Solamente lo estoy haciendo porque varias personas me pidieron por Instagram y por Twitter Que hiciera la granja de aldeanos que tiene Alex el Capo en la serie más obra de la historia 5 Y es esta granja por aquí, como digo Alex el Capo no dice, no menciona de quien es el diseño Así que si alguien lo sabe por favor háganmelo saber en los comentarios para poder darle los créditos en la descripción como es debido Así que pues nada, sin mucho más que decir, ya sabes que si te gustan y te sirven estos tutoriales Recuerda suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos Deja tu like, comparte, comenta y esas cosas y vamos ahora si con el tutorial bloque por bloque Suscríbete, vamos Muy bien, para esta granjita vamos a necesitar los materiales que tengo en este cofre Que son 40 bloques de cristal, estos bloques de cristal realmente los pueden cambiar por cualquier otro bloque de construcción Pero yo recomendaría bastante usar cristal, más no es necesario como digo 8 slabs de cualquier tipo, una valla de cualquier tipo, 8 trampillas de cualquier tipo, una cubeta de agua, 4 camas y un par de aldeanos Como pueden ver es súper sencilla de hacer y van a ver que es muy eficiente Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar un lugar donde la queramos construir Y lo que vamos a hacer es poner 4 bloques de esta forma, ok? Y los vamos a elevar como mínimo 5 bloques, los pueden elevar 6, 7, 8 bloques Pero los tienen que elevar un mínimo de 5 bloques, ok? Este sería 1, 2, 3, 4, 5 y lo mismo en los 4 lados de esta forma Pam, pam, pam Y en el centro le vamos a poner una valla de esta forma, ok? Como pueden ver se va a conectar pero eso ahorita lo vamos a arreglar Ahora vamos a agarrar nuestras camas y las vamos a poner de esta forma alrededor de la valla De esta manera Y vamos a romper estos bloques de por aquí y los vamos a cambiar por slabs Esto de por aquí mucha gente a veces no los cambia por slabs Pero es necesario para que los aldeanitos que caigan por acá No alcancen a ver las camas y por tanto no las hagan como suyas Y se puedan poder seguir generando más aldeanitos en el futuro Así que pues eso, una vez hecho esto vamos a agarrar nuestras trampillas Y volteando hacia donde está la valla Agachándonos para poder poner bloques encima de la cama Vamos a poner 2 trampillas de esta forma Otras 2 de esta forma Otras 2 de esta forma Y otras 2 de esta forma, ok? Ahora vamos a agarrar otra vez nuestros bloques de construcción En este caso yo estoy usando cristales Y vamos a ponerlos por aquí, de esta forma Ok, 3 de este lado 3 de este lado 3 de este lado Y 3 de este lado, ok? Perfecto Y ahora lo último que faltaría sería poner A 2 aldeanos en esta parte de por aquí Los pueden traer con carretillas O pueden dejar esto por aquí un bloquecito abierto Poner una escalera hacia abajo Esperar a que se haga de noche y los aldeanos solitos van a subir Hacia las camas porque pues quieren Tienen ganas de dormir Y pues van a subir ellos solitos hacia las camas Pero bueno, yo como estoy en creativo Los pongo con huevos de estos de los de aldeano Ponemos un par de aldeanos de por aquí Y ahora solamente faltaría darles de comer Pueden usar tanto zanahorias como patatas Yo les recomendaría también Pueden usar trigo y pan Pero lo que yo más les recomendaría Serán zanahorias o patatas Pero si les dan zanahorias Ya no les pueden dar patatas Y si les dan patatas Ya no les pueden dar zanahorias Solamente les tienen que dar una cosa de comer Porque si no van a dejar de reproducirse Que eso es muchas veces el error que comete la gente Una vez les da patatas Otra vez les da zanahorias Y de repente tienen el inventario saturado De dos cosas diferentes Y ya no pueden tener hijos Así que pues eso a tener en cuenta Vamos a tirárselos por aquí hacia la cama Yo a mí lo que me gusta hacerle Es tirarle una de un lado Y otras del otro lado Por si acaso uno de los dos No alcanza a agarrar la comida De uno de los lados Pues se lo tiras de dos lados O la tiras en los cuatro lados Realmente no importa Pero yo sí recomendaría Tirarle a uno de un lado Y otro del otro Y instantáneamente van a empezar a tener hijos Aquí lo que me faltó de a mí Poner es un cubito de agua aquí Para que no se haga daño Cuando tengan al bebé Y aquí por lo tanto van a hacer Popó un bebé Pam 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 Ya lo tuvieron Ahí está Lo tienen al bebé Y en cuanto quiere caminar el bebé Cae y se guarda aquí en el agua Y a partir de aquí Lo pueden sacar con carretillas O con cualquier otro sistema Que ustedes deseen Y como pueden ver Es súper sencilla Y es bastante eficiente Como digo Simplemente tienen que recordar De estar dándoles de comer A los aldeanos Para que sigan teniendo y teniendo hijos Y gracias a que tenemos Las baldosas estas por aquí Los medios bloques Las losas Este aldeanito No va a poder reclamar Algunas de estas camas Como suya Y entonces vas a poder Seguir teniendo y teniendo Y teniendo más aldeanitos Con estos dos aldeanos del centro Así que pues nada Esto ha sido todo Por el tutorial del día de hoy Como vieron Fue súper súper sencillo Así que pues eso Ya sabes Si te gustó Y te sirvió el tutorial Recuerda dejar tu like Suscribirte al canal Compartirlo con todos tus amigos Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video Y ningún tutorial De este canal Así que pues nada Muchas gracias por haber visto Todo el video como digo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego chicos Matane Adiós Pues van a ver Como pueden ver Cuando se hace de noche Los aldeanitos estos De aquí arriba duermen Porque tenemos las vallas abiertas Es importante dejar las vallas abiertas Porque si las deja cerradas No pueden dormir Y es necesario que duerman De vez en cuando Pero como pueden ver Cuando se hace de día Solitos vuelven a saltar Hacia el bloque De ahí adentro Sin ningún tipo de problema Y la granja sigue funcionando Con normalidad Y la granja sigue funcionando